Hoy es viernes, yo soy Dracker y esto es Playblows, y esto es tinta china amarilla, y esto es un patín, y esto es un naipe, y esto es un banco, y esto es un gancho, y esta es la intro. No, hoy no hay música, es que sucede algo con el tema de la semana, resulta que después de mucho pensar me di cuenta que no tengo nada que decir al respecto, nada en serio, no tengo una opinión al respecto, creo que los temas de cosas familiares y eso no se me dan, en especial hablar de padres, no. No, simplemente no puedo, mi cabeza no me da para eso, no se me ocurre nada, pero simplemente no subir video no me parecía correcto, así que haré lo que cualquier persona madura y responsable haría, subir un video de una ardilla. Y aquí tenemos a una ardilla, una de esas criaturas que se creen mejores que todas las demás, con sus caritas lindas y sus colas antigravitacionales, todas adiestradas en el arte del ninjutsu. Su agilidad, equiparable a la de un gato, sin embargo algunas de esas criaturas suelen sobreestimar sus habilidades un poco, como esta que cree que, bueno, puede atravesar muros. Nos vemos aquí el próximo viernes y no estoy muerto para entonces. Bueno, técnicamente me ven, porque yo a ustedes no los veo, se acabó.